Daniela Torres, regidora priista, dice que el combate a la pobreza alimentaria en el municipio de Durango se da a través de diferentes programas que ya están establecidos por parte del gobierno federal. En el tema de desnutrición hemos estado trabajando ahí desde hace como unos tres años aproximadamente con el programa PESA de gobierno federal. Este viene a través de esa garpa. Muy bueno, porque aparte de que llega con las granjas y todas las comunidades, también va la nutrióloga. Ellos primeros dan capacitaciones y luego después te bajan el proyecto y en una tercera etapa te ayudan a autoconsumo o comercialización, lo que quieras en el proyecto, depende del que te haya llegado. Y sí, son cinco años que trabaja este programa de PESA y los cinco años está la nutrióloga. Cuando llegan a las comunidades la nutrióloga, sí la gente se sorprende, dicen, pues no, desconocen totalmente el tema. Y sí, yo estuve platicando con una de ellas y decía, es que aquí tienen ustedes en las comunidades que comer, comer bien, pero desconocen del tema. O sea, por ejemplo, en el caso de que hay mucho conejo, hay mucha fauna que se puede aprovechar en el tema de nutriología, ¿verdad? Se desconoce. Por eso el programa PESA ha estado trabajando, no sólo implementa el proyecto, los capacita y los enseña a comer bien, porque normalmente en las comunidades, sí hace falta, claro que sí hace mucha falta, llegan los invernaderos, que es parte también del mismo programa del PESA, para el tema de hortalizas y todo eso. Los enseñan a autoconsumo y a comer bien de una manera sana, porque ya en el tema de algunas comunidades ya no falta lo que es el refresco y todo ese tipo de cosas que dañan más. Ahí los están enseñando, con ese programa de PESA ha sido muy, muy bueno, porque les está dando seguimiento. Y te digo, son cinco años, las familias que lo aceptan, porque para aceptarlo tienes que capacitarte tres meses para que puedas ser beneficiado aproximadamente, para que puedas ser beneficiado. Pero te digo, van varios médicos y uno de ellos es el nutriólogo. Pero sí, en caso específico, ¿sí han identificado ustedes casos así extremos de falta de buena alimentación? No, no, así en específico no, no, porque sí se ha estado atendiendo, también con el programa de Prospera, de Cedesol, todo eso de gobierno federal, se han estado atendiendo, entra mucho gobierno federal a lo que son las comunidades con ese tema de alimentación y de salud, ha entrado mucho en el medio rural. Dice el director del Hospital del Niño que es más grave el problema de obesidad. Sí, de hecho, es falta de cultura, por eso el PESA está capacitando antes, porque la gente ya prefiere en las comunidades tomar la coca que el agua, y teniendo a veces aguas en lo que es una sierra de manantial o este tipo de cosas sin sales, ellos prefieren consumir lo que es el refresco. Es nada más el tema de la capacitación, de que estén bien informados, y este lo maneja el PESA este programa. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.